Atención. Macri, sobre el proyecto de la nueva bombonera, esta maravilla nos va a permitir entrar decenas de miles de pollitos malos. El expresidente de Boca Edana Cao dejó claro su apoyo a la revolucionaria propuesta de Andrés Ibarra de construir otro estadio para 105.000 personas. Hola fanático de Boca. Esto ya salió ya lo traigo de primera mano para ustedes. Y si quieres estar al día de todo lo que pasa en DT, suscríbete ahora mismo para estar siempre actualizado de los eventos en Boca y sigamos con las noticias. Mauricio Macri, expresidente de Boca y la Nación, dejó claro su apoyo al proyecto de una nueva bombonera de Andrés Ibarra, uno de los principales candidatos opositores para las próximas elecciones en el club. Es muy difícil, pero hay que empezar a trabajar. Así como esa vez lo ampliamos y modernizamos en tiempo récord, esta vez no va a ser tan fácil. Lleva tiempo sacar los permisos de la ciudad, fue el primero en avisar al mandatario, que ocuparía un lugar en la lista de apostadores de las historietas, en diálogo con TYC Sports. Entonces, tenemos que enfrentar esta maravilla que nos va a permitir entrar decenas de kilómetros más de hinchas y fortalecerá al club ahora, agregó sobre el revolucionario proyecto de construir un nuevo estadio para 105.000 personas y seguir en el barrio. A veces cuadras de la bombonera. Macri y quien representa a Riquelme en las selecciones de Boca. Mauricio Macri se refirió a su participación en las próximas elecciones de Boca, en las que se enfrentará a Juan Román Riquelme, quien es uno de los máximos ídolos del club. Lo voy a hacer de corazón, desde el amor a Boca y la convicción de que lo que se está haciendo ha sido muy dañino para Boca en estos años. ¿Qué te pareció? ¿Esperabas esto o no? Comenta ahí tu opinión, de verdad me gustaría saber qué piensas al respecto. Ah y manténgase atento al canal, porque siempre estoy publicando las últimas noticias del equipo amado suscríbete para no perderte las novedades.